¡Hola amigos! Yo soy Ale y estamos en Manga Sin Más y hoy toca la reseña de Full Moon o Sagashte, que en español es En Busca de la Luna Llena. Y sin más dilación, ¡comenzamos! Bueno, este manga, me encanta, es una historia muy linda de Mitsuki, que es ella, que en realidad es una niña de 9 años, y de Takuto, que es este, que es un Shinigami, que bueno, uno podría pensar que los Shinigamis son todos iguales y como en Death Note, pero no, este Shinigami es una personita normal, que en realidad es como un fantasma. Pero bueno, la historia es de Mitsuki, que es una niña que sueña con ser cantante. Es su sueño, es su misión de vida y es lo que quiere hacer. Pero tiene un problema, porque tiene como problema en la garganta que la tienen que operar, porque si no es cáncer y se va a morir y... Entonces, tienen que operarla y el doctor le dice que si la opera, pues ya no va a hablar nunca más y va a perder las cuerdas o algo que ya no va a poder hablar y ya no va a poder cantar. Entonces, ella se tira la desgracia. Pero en lugar de esto, pide con todas sus fuerzas, así al cielo, la tierra y a todos los espíritus que la ayuden, porque ella quiere cantar y es su único sueño. Y como está muy cercana a la muerte, llegan dos Shinigamis, que son Takuto y ella, que por cierto es una Shinigami muy sexy, se llama Meroko. Tiene orejitas de conejo y este es Takuto, que tiene como orejitas de gato. Entonces llegan los dos y son los Shinigamis para niños. Entonces, ellos llegan para verla porque ella sí está por morir, porque ella no va a aceptar la operación. Lo dijo yo, no voy a aceptar la operación, aunque me muera no me importa, no voy a perder mi voz. Y llegan ellos dos y la intentan convencer de que sí tiene que hacer la operación o al menos de que si se va a morir, pues tiene que cumplir su sueño. Y lo que hacen es transformarla en una chava como de 15 años, más o menos, o sea, ya más grande, y va a una audición de canto. Va a una audición de canto transformada en esta Mitsuki grande. Bueno, deja maravillados a la televisora y le encanta cómo se escucha y dice, wow, es que es la estrella que estábamos esperando porque hace un super show y a todos les encanta y ella como que cumple su sueño. Pero entonces empieza a ser famosa, empiezan a contratarla, pero ella regresa a su forma normal, ella regresa a ser niña en las noches. O cuando los Shinigamis ya le quitan como el hechizo, ella vuelve a ser niña y vuelve a su realidad de que tiene problemas en la garganta y de que está enferma y de que no puede hablar bien y de que intenta cantar y se le traba. Entonces es una ambivalencia aquí un poco extraña porque ella siente que puede hacerlo, pero su persona, su estado de salud no la permite cantar. Y para eso llegaron los Shinigamis, para ayudarla. Y durante todo este trayecto de que ella se va volviendo famosa y se empieza a volver una ídola en Japón, ella se empieza a enamorar del Shinigami niño con orejitas de gato de Takuto y él se empieza a enamorar de ella, pero eso no está permitido entre los dos mundos. Entonces lo que pasa o lo que a parecer sucede es que él fue un niño que se murió, aunque ya parece un adolescente más que nada, pero bueno, murió de niño y por eso se transformó en Shinigami. Y lo que hace es, bueno, no quiero decir el final porque es un spoiler total, pero al final ellos dos van a terminar de alguna forma juntos, pero no sabemos cómo porque ella tiene dos posibilidades, que es o perder la voz o morir. Y él es un Shinigami y fue un niño que murió, entonces ¿cómo le van a hacer para terminar juntos? Y los invito a que lo lean porque de verdad está muy bonito. El final es lindo, es muy romántico, es una historia como de cuentos de hadas, entonces les recomiendo que lo lean. Está muy, muy bonito. Esto fue todo de Full Moon o Sagaste, chicos. Les recomiendo que lo lean. Estamos en Mangas y Más. Yo soy Ale y hasta la próxima. Yo soy Ale y hasta la próxima.